Puedes ahorrarte miles de pesos en tu crédito Inforavid con el cambio de veces salario mínimo a pesos comentó el delegado Fernando Hernández al hacer un llamado a los 25 mil derechavientes en Durango que no han realizado este trámite Todos aquellos trabajadores que solicitaron un crédito al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores antes del 2016 seguramente están en veces salario mínimo y sufren incrementos en el saldo de la deuda y en las mensualidades cada inicio de año Para evitar estos incrementos hay que transformar el crédito a pesos Sí, mira, qué bueno que me preguntas Precisamente este sábado 21 de octubre vamos a tener abiertas nuestras instalaciones de 10 de la mañana a 2 de la tarde y pues sí hacer énfasis en la parte del programa de cambio de vez salario mínimo a pesos para todas aquellas personas que quieran hacer su cambio la verdad es que muchas personas se han ido con muy buenos beneficios y es muy importante porque con eso estamos acabando con los créditos impagables del Infonavit ya que quedan mensualidades congeladas con tasas de interés más bajas y lo más importante que vamos a tener una fecha exacta de cuándo vamos a terminar nuestro crédito de otra manera pues nos tenemos que ir a los 30 años y sobre todo que el año que viene va a aumentar la deuda y la mensualidad de acuerdo a lo que aumente la inflación, la UMA o los salarios mínimos entonces es bien importante que hagan este cambio y precisamente este sábado vamos a estar atendiendo a todos los acreditados que tengan un crédito con veces salario mínimo y lo quieran convertir a pesos un crédito con veces salario mínimo